Saludos para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Chantorostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. Va hacia el extremo izquierdo. Impacta al arco. Es un gran jugador que tiene un fantástico instinto para el gol. Si le permites la oportunidad de rematar a gol, la va a agarrar. Coleman. Cuidado, que esta es muy buena. Tiene atención que ya le pegó. Esa fue una parada increíble. Se la puso fácil al portero. Un buen intento, pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta. Hicieron una jugada en corto. Quieren tirar un centro desde aquí. Venegas. Milagroso aumenta, le llega directo al balón. Venegas. Va con mucha decisión a la portería. Como Tigre sobre la pelota. Bajó muy bien en esa jugada. Fue muy bueno defendiendo. A los equipos de hoy en día, les gusta empezar a defender desde muy arriba con sus... Grandes oportunidades. Eso fue un muy buen tiro. En efecto, el paso lo fue todo. Grandísimo control de la pelota. ¡Golman! ¡Golman! ¿Cuándo demonios va a caer el gol? Es la pregunta que se hace en todos. La patea hacia adelante. La juega hacia el extremo. ¡Balón al área! ¡Enorme cabezazo! La intención fue buena, pero no la concretó de manera adecuada. ¡Golalajara! Se veía muy vulnerable en ese costado. Tampoco es que se pueda afirmar que están defendiendo bien. Se emplea a fondo en el costado. ¡Dispara la patea! ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol! ¡Tú qué opinas de este gol! ¡Base milimétrico! Lo enganchó justo y cometió un gol para el recuero. ¡Base milimétrico! 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 por delante. Una carrera que promete por el lado derecho. Intenta filtrar. Se acerca la línea de fondo. Puede sacar el centro. Y ahí va una pelota larga. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Le faltó rapidez, sobre todo para decidirse. Me parece que tenía muchas mejores opciones y no las aprovechó. Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. Busca su delantero. ¡Espegó directo! ¡Una atajada sobresaliente! ¡Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atajar! ¡Qué cabezazo bestial! ¡Ese cabezazo no llegó a preocupar al guardameta! Así que el único gol del partido marcó la diferencia. Y estamos 1 a 0. ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Le pega desde ahí! ¡Ahí está el alquero! Se come la atajada y bueno. La verdad es que el intento valió la pena. Y la lograron sacar. Y la lograron sacar. ¡Interceptó el pase! ¡Termina la primera mitad! ¡Nos vamos al vinimiento! Seguro que estarán contentos con su gran actuación en esta primera mitad y sobre todo con el resultado. Pero queda la segunda parte y deberá mantener la misma fuerza y la misma intensidad. Salen ambos equipos. Se ha abierto el marcador pero sigue habiendo un único gol en este encuentro. Un choque muy cerrado y con cierto equilibrio. Si alguien acaba de volver del descanso solo se han perdido los primeros instantes del segundo tiempo. Y la diferencia es de un solo gol. Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. Eso es posición inadecuada. En esta ocasión levantaron la bandera. Vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio. Entra para fortalecer el suministro de balones al frente. Ya veremos otros detrás seguramente. Alaniz. Balón largo por arriba. Es espectacular ver un delantero que baja y defiende de esa manera de vez en cuando. Hay que reconocer cuando los delanteros y los equipos hacen que sus ofensores... ¡La agarró sabroso! ¡Ese error con poco después está muy caro! Beltrán. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y lo terminó sacando. ¡Y va para adelante! Genera la jugada. ¡Meteó el disparo! ¡Una atajada fantástica! El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para la difusión. Le entra aquí a Rey de Paz o le muestra de qué está hecho. ¡Ojo! ¡Funda de golpe! ¡Ay, carambolas! ¡No puede ser! Guadalajara. Se ven insostenibles en la contra a pesar del fallo y para detenerlos se necesita hacer el doble de un tratado. Puede hacer el cambio ahora que se han definido las acciones. Se incorpora un forrador habilidoso que es muy rápido con el balón. Será una útil válvula de escape para el equipo. ¡Una muy buena demostración de pases cortos! ¡Tiene un disparo! ¡Cómo los terminaron! ¡Buena determinación! Presionó y presionó hasta que forzó el error del mirar. ¡Pasa el balón! ¡Se trae de hambre! ¡Don Casado destino libre! A la mis. ¡Aganiz! A la mis. ¡Aganiz! 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 La recupera, la mete por ahí, atención que viene la buena jugada, ahora busca meter el balón, impactó el balón, increíble falla como perdió, estaba tan ansioso, tan nervioso por anotar, que se equivocó, anotó un poquito más de serenidad y convicción. Tenemos otra modificación de forma consecutiva, buen despeje, que se apuren, esto es dramático, se está acabando el partido, una victoria virtualmente asegurada, se va a acabar el partido. Se les acaba el tiempo señores, deben trabajar alrededor de la pelota. Coleman, busca su delantero. ¡Intentabilidad! ¡Le pegó! ¡Vaya amparada increíble! Y eso es todo, ciertamente no se escatinó ningún esfuerzo por lograr ese milagro que cambió el destino hasta los últimos segundos. Este triunfo hay que considerarlo una victoria de la defensa que estuvo muy atenta y concentrada durante los 90 minutos. Nada más hicieron un pirulo, pero sobresale la forma en que lucharon y resistieron los ataques y embates del equipo contrario.